Bien señores, ¿cómo están? Espero que bien Y como lo prometí, voy a hacer el review de estas tres figuras de Resident Evil De la marca Hot Toys Y primero voy a comenzar con la figura de Shiba Lomar Una figura muy muy buena Con un gran detalle en el acabado, en todos los acabados tiene un excelente detalle Las butas Son como una especie de imitación de piel Bastante bueno, al igual que los antebrazos, como pueden ver Acá tenemos lo que es La parte de Atrás Con la Shotgun Bastante buena la figura Su Hostler para la Hang-On Con la pistola No sé si se pueden saber la verdad Con muy buenos detalles El tatuaje aquí, como pueden ver Acercar un poco más A ver si se me alcanza el tatuaje Una figura muy muy buena Curiosamente los brazos Son articulados Lo que es esta parte de aquí Te voy a señalar Son articulados con una especie de De prótesis metálicas Por decirlo así Ya que son placas No son como otras figuras que vienen con alambre Para hacer la articulación Estas son una combinación Estas son una combinación de unas placas de metal Y de plástico Muy muy bien dado Pero este limita lo que es la articulación de la figura Lo que es Un pequeño precio Por pagar Pero la figura se ve bastante bien Ahora voy a proceder A mostrar los accesorios En la figura Viene con tres manos intercambiables A la otra Y la otra Ok Armamento Un revólver Una de mis armas preferidas En todas estas figuras Luce bastante Se puede Secar lo que es el cilindro De un revólver Como pueden ver Un buen detalle Por parte de Hot Toys Una ametralladora Un cartucho removible Obviamente Y un brazo Extendible Y tenemos la Un rifle de francotirador Un francotirador Un rifle de francotirador alemán Me gusta bastante Por cierto Y ahora vamos con la figura De Leon S. Kennedy Versión RPD Una figura que Aunque ya ha pasado Un tiempo Sigue este Impresionando Bastante Aquí podemos verlo Con su cuchillo Con el revólver Es igual al otro Es igual al otro No hay ninguna diferencia O algo novedoso Entre uno Y el otro El hostler Con la handgun En la parte de atrás Con el escudo De los stars Muy buena figura Es un acercamiento A ver si se alcanza A ver Lo que es El rostro Se preguntarán Por qué tiene Dos cuchillos Esto se debe Que la figura No viene con Manos intercambiables Esto después Lo vino Implementando Hot Toys Con otras figuras Pero Con las que Consiguió Las principales licencias No Perdón Las primeras licencias No tenían Manos intercambiables Así que por estética Se le puso Un cuchillo extra Para la proporción De la figura Y Un cuchillo Más pequeño Bien La figura Viene con Este comunicador No sé si se alcancen A ver aquí Este Las imágenes Se cierra Como libro Y pueden ver Y bueno Como armas Una shotgun Tiene cámara Tiene cámara De recarga Tenemos este arma No recuerdo El nombre Del arma En sí Un hang-on Con cámara De retroceso Y obviamente El cartucho Se remueve Todos los cartuchos Se remueven De las hornas Otro hang-on Y el rifle De francotirador Es un rifle Bastante sencillo Pero me gusta Bastante Tiene esta parte Móvil Para recargar Y ahora Pasamos a la figura De Little Valentine Esta figura Parte de atrás Viene con su ¿Cómo se podría decir? Con su Negrosol Para curarse Una figura Entre comillas Y Ahorita les voy a decir ¿Por qué? Entre comillas Viene con una sola mano Intercambiable Dos granadas De fragmentación Una MP5 En P-Fray Y otra vez La PJ-Swan Y bueno De estas tres figuras Ustedes se preguntarán ¿Por qué la de Jill Valentine Entre comillas Me gusta? Porque con esta figura Sufrí Horrores Cuando me llegó Tiene muchos Muchos detalles Por parte de la figura Que no me Agrandan Y lo primero Que es Y lo primero Que voy a mencionar Pues va a ser Este El cinturón Es muy corto Lo que dificulta Demasiado Poner Todo lo que son Mochilas Y granadas Entra Muy Pero muy Forzadamente Otra cosa También Con la que Batallé Mucho Fue con El comunicador Mi hermano Lo tuvo Que Modificar Porque Simplemente Esta parte De Aquí No Cerraba La verdad No se Como Lo hizo Pero quedo Este Bastante Bien Otra cosa También Es que Esta mano Me vino Con la Pintura Desgastada Por decirlo Así No se Si se Alcanza A ver Pero Tiene Un desgaste En la Pintura Otro punto También A señalar Es Que A diferencia De Shivalomar En el Comunicador No se Puede Sostener Al menos Al menos Al menos Que le Coloques Lo que Es La gorra El Comunicador No No Encaja Por lo que Depende De la Gorra Además De que La gorra Esta Este Bastante Fea No se Ve Tan Bien Como se Veía En el Prototipo Y Bueno Esos Son Los Problemas Que Tuve Algunos De los Problemas Que Tuve Con Esta Figura Y Bueno También Se me Olvido Mencionar Que Tanto Jill Como Shivalomar Vienen Con Unos Paquetes De Balas No se Ven En el Juego No Un par Cada Uno Bueno Y Eso Es Todo Espero Que Les Haya Gustado El Review Si No Pues Ya Saben Pueden Venir Aquí Y Si No Les Gusto Mienten La Madre Ya Es Este Dicho Que Voy A Agarrar Y Bueno Para La Próxima Revisión Será Una Figura De Medicom Picoro Daimacum O Picoro De La Marca Medicom De La Marca Medicom Una Muy Buena Figura Con Sus Pros Y Sus Contras Y Bueno Este Me Despido Eso Sería Todo T Todos T T H T T T T T